Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel López, soy instructor en Open Webinars, suelo trabajar con tecnologías que giran en torno a Java, Java SE, Java EE, Spring, Ivernate, Android, Timelift y soy profesor de FP. Hoy vengo a hablaros de dos tecnologías que se suelen utilizar con Java, también con Spring, en la parte de la vista, siempre que trabajemos bajo el patrón modelo vista controlador, como son Timelift y JSP, para que podamos comparar ambas y ver las bondades o las dificultades que podemos tener con cada una de ellas. Por un lado, JSP es una tecnología que nos va a permitir crear contenido web dinámico. Si encontráis por ahí en algún sitio que dice que es un motor de plantilla, pues realmente, hablando de manera estricta, no lo es. Lo que hace es transformar un documento web con una serie de expresiones que lleva dentro en un servlet y a partir de ese servlet sirve el contenido web. Aparejado a JSP se suele trabajar también con JSTL, que es una de las muchas librerías de etiquetas que sirven para extender y que podemos utilizar con JSP. Y como digo, es integrable con muchos frameworks. Se puede trabajar también con JSP a seca de manera independiente, pero integrable con muchos frameworks, en particular con Spring. Aquí tendríais un ejemplo de lo que sería un formulario de JSP y JSTL. Lo dejo para que lo veáis vosotros mismos. Lo tengo dividido entre estas dos transparencias. Y como podéis comprobar, lo que hace JSP es añadir un juego de etiquetas propio, en este caso cuando trabajamos en conjunción con Spring, de forma que, bueno, pues este juego de etiquetas hace que cuando estamos trabajando aquí con un formulario, no trabajemos con el formulario de HTML directamente, sino con esta etiqueta especial, que ya digo que es del conjunto de etiquetas, por ejemplo, de formularios de Spring, los Spring Forms. ¿Vale? De esta forma, pues podemos definir nuevas etiquetas que nos van a permitir, en este caso, por ejemplo, hacer el binding rápido de datos entre un objeto, un bind de Spring, con los campos del formulario, para después hacer un tratamiento de una manera más sencilla. Sin embargo, tenemos que si queremos visualizar a nivel local, sin pasar por el servidor nuestro fichero de JSP, se mostraría así. Con lo cual vamos a tener grandes problemas para hacer tareas sencillas, como son, por ejemplo, la maquetación, la aplicación de estilo o algún tipo de cambio rápido. En la otra mano tenemos a Timelift, que es, estrictamente hablando, un motor de plantilla que se suele utilizar sobre todo en el contexto de HTML. Lo que hace es coger un documento de HTML, que tiene dentro algunas expresiones, le aplica un procesamiento, ¿vale? Y produce contenido, que en este caso sería web. No añade prácticamente ninguna, si no queremos ninguna, etiqueta nueva, sino que lo que hace es añadir nuevos atributos a etiquetas ya conocidas. Con lo cual, es mucho más legible o entendible en formato HTML, ¿vale? Es decir, que no parece que no sea HTML, como nos pasaba antes con JSP, ¿no? Que parecía más otra cosa, tirando a XML más que HTML en sí. Timelift va a ser casi que así, casi que legible, como si fuera un documento HTML. De hecho, tenéis aquí el mismo formulario de antes, presentado de una manera hecho con Timelift, ¿vale? Donde, bueno, pues tenemos algunos atributos, pero donde no encontramos ninguna etiqueta que no sea HTML. Eso nos va a dar muchas facilidades, no solamente a la hora de la lectura, sino que también a la hora de la visualización. Esto lo podemos comprobar, ¿vale? Lo tengo yo por aquí cargado. El ejemplo, el formulario de ejemplo se vería tal cual. Lo vamos a ver finalmente renderizado. Esto sería una gran ventaja. Sin embargo, con el de JSP, si lo cargamos en el navegador directamente, no aparece el código como si fuera un fichero de texto normal. Y si lo engañamos un poco, como os decía, pues aparecerá, pero aparecerá raro. Aparece todo lo que no se entiende como HTML. O bien lo visualiza, o bien no es capaz de renderizar nada. Sin embargo, en el caso de Timelift, pues sí que no aparece. Y todas las operaciones de maquetación que vayamos haciendo en local, las vamos a poder ir percibiendo directamente. Sin embargo, con JSP no sucede así. ¿Qué ventajas nos ofrece Timelift? Por tanto, bueno, pues la primera y más evidente es que podemos prototipar sin necesidad de ejecutar la aplicación. Además, si nuestra aplicación está corriendo y solo modificamos las plantillas, no es necesario volver a desplegarla. Eso lo podréis ver si cambiáis la propiedad de caché a false. Además, el dialecto estándar o el dialecto de Spring, si trabajamos con Timelift juntamente a Spring, es mucho más potente y rico en funcionalidades, por ejemplo, que la librería de etiquetas de JSTL. Por otro lado, tenemos que JSP es una tecnología que tiene mucho más recorrido porque lleva estando en el mercado muchos más años. Ya va camino de ser al menos 20 años. Y el procesamiento de las plantillas, sin ser un motor de plantillas, pero el procesamiento de ese contenido es mucho más rápido de lo que hace de la velocidad que puede conseguir Timelift. Con lo cual, en un sitio donde la velocidad sea crítica, quizás sería planteable la posibilidad de usar JSP. Si quieres saber más de JSP, puedes hacer nuestro curso de desarrollo web en Java EE. y si quieres aprender más sobre Timelift, puedes pinchar aquí para acceder a nuestro curso de introducción a Timelift.